Estoy ansiosa, todavía asustada de enfrentarte Tus gestos, tu forma de hablar, quiero olvidar Pensaré que nuestro incómodo me encuentro Fue sólo un sueño en la mitad de la noche Y sólo creeré Cuando la noche negra, llegue mi soledad Te podrás volar, es esto amor O es mi novedad, no es fácil Si me escura el corazón, es el mismo que yo ¿Qué puedo ser? El tema que no hay, y a mí no lo sé Todo es negro Durante el día y la noche, pienso en mí No importa lo que intente, no lo puedo hacer No sirvo de nada, con razón Cuando la fría noche, llegue mi tristeza Te podrás borrar, es esto amor O es mi atención, aún no lo sé Todo es negro Y como un gemado De mi corazón No puedo evitar Ser como un gemado Ser como un gemado Estoy asunto No lo sé Todo es negro Todo es negro Todo es negro Lo importante Todo es negro Todo es negro Sé que está fl�ida los retalBA Quelar